Gracias. A todos los agricultores y ganaderos. A todas las cooperativas. A todas las empresas. A toda la industria. A todas las asociaciones y organizaciones. Gracias. Formamos una cadena. La gran cadena del sector agroalimentario. Cada día. Cada noche. Cada mañana. Siempre contigo. Gracias por alimentar a las personas. Y darnos la energía que necesitamos para seguir adelante. Grupo Cooperativo Cajamar. El tomate ha sido uno de los protagonistas de la cesta de la compra del consumidor. En esta crisis del coronavirus. Vamos a hablar con una empresa. Con una cooperativa. Que es la mayor productora de tomate de Europa. Me imagino. Hablamos con Antonio Doménez. Gerente de Casi. Buenas tardes. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bien. Yo bien. Y vosotros espero que también. Pues sí. Después de un mes trabajando en manejar esta situación de crisis del COVID-19. ¿Cómo? ¿Qué balancearías? Bueno. Quizá ya ha sido menos malo de lo que en un principio esperábamos. ¿Vale? Ha sido encontrarse una situación absolutamente inesperada. Pero creo que hemos reaccionado bien desde el punto de vista del trabajo que nos tocaba hacer. Desde el punto de vista del trabajo que nos tocaba hacer a nuestros socios. Desde el que hemos hecho dentro de la cooperativa. Y luego el comportamiento en los mercados. Pues aunque ha sido absolutamente loco. Porque hemos tenido de todo. Pero bueno. En un balance final podría haber sido peor. Y ahora razonablemente lógico. Dentro de la situación tan anómala que tenemos. ¿En circunstancias normales hubiera sido esa producción la que hubierais comercializado? ¿O han cambiado los números? Hemos podido tener algunos desajustes en medio de esta crisis. Perdón. Yo creo que podríamos haber comercializado algo más. Date cuenta que ha habido mercados que han ido un poquito a la baja. Al final ha habido mercados que se han resentido bastante. Y la distribución sí ha mantenido una estabilidad cuando se ha estabilizado. Pero obviamente el mercado en ese sentido se ha acotado un poquito más. Son menos actores los que están jugando. Entonces yo creo que podríamos haber vendido más. Y hubiéramos tenido un mejor mercado en una situación normal. Pero bueno. Ya te digo que dentro de lo. No hay que perder la objetividad ni la globalidad de esta crisis. Y dentro de una situación tan anómala a nivel global y mundial. Pues yo creo que más o menos ha sido una situación razonable. Las primeras semanas hubo una gran demanda en todos los productos. Pero sobre la semana 13 tenemos entendido que hubo un descenso de un 30% en la demanda. ¿Ocurrió eso con el tomate? Sí, bueno. Yo creo que ocurrió un poco con todos los productos. Tuvimos al principio. Primero lo notamos a nivel nacional. Cuando tuvimos el estado de alarma declarado. El incremento de petición por parte de empresas nacionales. De demanda de productos. Luego vino un valle. Porque cuando se quedó una situación estable. Obviamente hubo un valle a nivel nacional. Y eso repercutió luego en países que entraron después en esta crisis. Es decir, hubo una demanda. Un pico de demanda. En las primeras semanas de abastecimiento por parte del usuario final. Del cliente final. Y luego una estabilidad ya. Después un valle. Una regulación de ese exceso de producción que habían acopiado. Y luego un descenso. Y luego una estabilidad. Entonces ha ido por fase en función de los clientes. Pues Alemania se incorporó más tarde. Y Francia lo tiene en su momento. Italia nos abandonó en un principio. Lo sufrimos en España. Entonces al final tienes que. Nosotros al final hacía una media. Y entonces tuvimos al mercado nacional. Tuvimos, vuelvo a decir. Una demanda importante. Luego una bajada importante. Y luego una estabilidad. Y pasó en países. Y efectivamente coincide con las semanas que tú dices. La 13 fue una semana complicada. Sí, es la que nosotros tenemos constancia de ello. ¿Cree que las relaciones con la cadena ahora son más necesarias que nunca? Absolutamente. Porque además vuelvo a decir que yo creo que ya tenemos que estar pensando en cómo va a ser el mundo mañana. Y mañana va a ser muy parecido a casi como lo tenemos hoy a nivel de relaciones comerciales. Entonces las relaciones van a tener que ser a distancia, van a tener que ser digitales. Y por tanto, como vamos a tener menos presencia física, pues vamos a tener que establecer relaciones más estrechas. Ya en la propia crisis se ha visto que las relaciones tienen que ser más estrechas. Ellos han mantenido un buen nivel de servicio de cara al cliente final. Y la agricultura ha sido esencial. Y ahí ha habido mucha colaboración. Eso no significa que estemos las dos partes contentas con la relación. Obviamente cada uno quería más. Pero es cierto que hemos tenido mucho más contacto para garantizar el abastecimiento. Porque hemos tenido problemas de transporte en los clientes y nosotros. Para garantizar el producto que en algún momento el acuse de bajo mano de obra. O de bajas en la mano de obra, tanto en la parte del campo como en la parte del almacén, hemos sufrido un poquito también. Entonces ha habido mucha más conexión directa. Y yo creo que eso es muy bueno para nosotros. ¿Más necesidad quizás? ¿Más necesidad? ¿Más necesidad entre uno y uno? Sí, por supuesto. Porque hemos tenido criticidad a ambas partes. Hemos tenido que adaptarnos a ambas partes. Ellos porque tenían que garantizar el ajustecimiento de productos en los lineales. Y nosotros porque teníamos que saber esa demanda, cómo irla ajustando. Porque hemos tenido medidas más restrictivas. Hemos situado a la gente en los mismos espacios para que, si tuviéramos casos, tenerlo bastante identificado. Se nos han incrementado los costes a ellos y a nosotros en este proceso. Y hemos tenido que ajustar muchas más cosas que anteriormente. Pues bueno, daba un poquito más igual, la llevábamos. Pero ahora era mucho más crítica. La seguridad alimentaria, la percepción del consumidor ha cambiado hacia esa seguridad alimentaria. Por ejemplo, está desapareciendo el granel. El plástico ya no es el rechazo que había. Entonces, ¿va a cambiar? ¿Cree que las demandas del consumidor en un futuro cambiarán? ¿O piensa que es una cosa puntual? Pues mira, antes estábamos hiperpreocupados. Hace un mes y medio por la sostenibilidad en el mundo mundial. Y efectivamente, había líneas en las que el plástico era el enemigo número uno a batir. Cuando yo siempre he dicho que el plástico no es el problema, sino el uso que los humanos hacemos del plástico. Porque el plástico es uno de los materiales mejores que hay. El problema es el mal uso que hacemos cuando lo tiramos. Y mira, todo lo que anteriormente nos ponía súper sensible a todo el mundo, pues ahora parece un poco superfluo. Es decir, ahora es más importante el tema de la seguridad alimentaria. Un poquito más, ¿no? Y efectivamente hemos visto que el plástico puede ser un buen elemento de contenedor para garantizar ese tipo de cosas. Porque ahora mismo no tenemos otra alternativa. El tema de que el granel se vaya a quitar tampoco lo tengo excesivamente claro. Porque tomando las medidas de seguridad adecuadas, ojo, el tema de sostenibilidad no hay que olvidarlo. Ayer no era importante y hoy deja de serlo. No, perdóname, sigue siendo importante, ¿no? Pero debemos de relativizar. Yo creo que esta crisis nos va a ayudar mucho a relativizar todo, ¿no? Desde el punto de vista de individuo y de colectivo y de sociedad, ¿no? ¿Cómo nos afectará? De todos modos. Porque querremos seguir asegurando sostenibilidad. Es un elemento importante para seguir produciendo con garantía. Pero a la misma vez tenemos que garantizar la seguridad del cliente final que cuando vaya a coger un producto hortícola pueda seguir disfrutando como lo está haciendo hoy en día. Y yo creo que eso a día de hoy lo estamos logrando, ¿vale? Dentro de toda esta crisis. Quería hacerte una pregunta. ¿Cómo ves el futuro, tú, de una cooperativa como Casi en una situación en la que cuando pasen unos meses va a ser difícil por el bajo consumo, porque va a haber una bajada de consumo, por la situación económica? ¿Cómo lo ves tú el futuro? ¿Qué tenés que hacer para cambiar ese futuro, quizás? Es indudable que esta sanidad y a algunos más, esta crisis nos va a afectar negativamente a todo el mundo por la parte de consumo. Porque, vuelvo a decir, el sector de la alimentación es un privilegiado dentro de esta crisis. Lo ha demostrado y lo va a seguir siendo. Es decir, alimentar a la sociedad se ha demostrado que es fundamental, ¿no? Pero, indudablemente, la economía familiar se va a resentir. No va a haber sectores que se pongan en funcionamiento, restaurantes, turismo, ocio, etcétera, que van a tardar muchísimo tiempo en recuperarse. Ya veremos cómo. Y, entonces, pues, indudablemente, la demanda probablemente cambie relativamente. Yo creo que, probablemente, los productos Grumet tendrán que redefinirse. Es decir, habrá productos Grumet que van a tener que ajustar su definición de cómo abordar el mercado. E, indudablemente, la demanda caerá, ¿no? Pero, mira, el incremento de fruta y hortaliza durante la crisis ha sido mayor del 30% de la petición a nivel de los hogares, ¿no? También, como individuos, estamos comiendo mejor y valorando. Y nos estamos dando cuenta de una cosa que antes, ¿no? Antes tirábamos mucha comida ultraprocesada, ahora cocinamos por obligación más en casa. Y yo, a nivel personal, te digo, es mucho mejor comer en casa y hacerte tú de comer mucho más sano. Yo me siento mucho mejor. Y yo creo que toda la población, por eso el incremento del consumo de fruta y hortaliza. Por lo cual, ahí habrá un cierto equilibrio. Que yo creo que, vuelvo a decir, creo que el sector de la alimentación, sobre todo del fresco, de lo natural, de lo que realmente es más sano, que no son los frutas y hortalizas. Pero, fundamentalmente, tiene un buen futuro dentro de toda la desgracia a la que nos vamos a enfrentar. Que va a haber, obviamente, ajustes de consumo, porque el bolsillo se resiente. Va a haber mucha gente en paro, va a haber mucho ERTE, el empleo va a caer. Es decir, todo eso afectará a la bolsa de la compra. Es indudable. Por último, ¿qué van a aprender de esta crisis? Pues, mira, tenemos que aprender que las cosas se pueden hacer más fáciles. Nos complicábamos quizás la vida mucho antes, ¿vale? Este sector tiene que aprender que, bueno, yo creo que ya ha aprendido en dos meses y medio, en un mes y medio, hemos aprendido que la digitalización y toda la parte de tecnología, que antes había ciertos escépticos de, no, yo es que por WhatsApp no hablo, yo esto no lo hago. Ya todo el mundo ha aprendido por la línea rápida de que esto viene para quedarse. Y que toda la parte digital de relación con clientes, con usuarios, la comunicación, el estar más presente, que son los medios que vamos a tener ahora para conectar, hay que potenciarlo. Yo creo que el marketing siempre estaba dentro de dicho, si era importante o no importante, mira, es fundamental. Y esto lo ha demostrado. Ahora, los únicos canales de comunicación que vamos a tener son estos que tenemos hoy ahora mismo, digitales. Entonces, yo tengo que impactar en tu cabeza para que te comas un tomate de casi. Y siempre pienses en casi y te comas un buen tomate. Entonces, todo lo que es digitalización, desde la parte comercial, marketing y todo lo que es trabajar de forma digital, es necesario y es bueno para optimizar los procesos también, ¿vale? Y tener datos y analizarlos. Porque esta crisis nos ha demostrado que hemos tenido que variar de un día para otro, de una semana para otro. Hoy incrementaba la demanda un montón y mañana no sabía lo que iba a ocurrir. Y tengo que ajustar costes de los almacenes y en el campo. Y eso es muy complicado. Entonces, digitalización, transformación digital radical a tope e incluso renovación de los recursos que tenemos internamente. Tenemos que formarnos en todo este tipo de herramientas, ¿vale? Y tenemos que hacerla nuestra. Y optimización de procesos. Porque, vuelvo a decir, la mochila siempre hay que tenerla lo más descargada posible para subir montañas como las que hemos tenido que subir. ¿Tú crees que la creatividad y el innovar va a ser fundamental? Lo ha sido toda la vida. Ahora será distinto, pero seguirá siendo muy importante. Ahora nos vamos a encontrar con que elementos con los que he valorado la vida ayer van a ser mañana distintos. Porque todos hemos cambiado algo. ¿Tú qué vas a hacer cuando salgas? Porque, vamos, yo voy a ir a disfrutar del campo. Yo, es decir, ahora a mí lo que me apetece es ir a disfrutar de mi gente, del campo. Y entonces, priorizaré otras cosas distintas como las priorizaba ayer, ¿sabes? Y eso nos cambiará todo. Y como eso se trasladará a nuestro sector, pues tendremos que entender que hay un nuevo escenario y comportarnos de esa manera en ese nuevo escenario. Pues muy bien, Antonio. Muchas gracias por atendernos. Y espero que la próxima vez nos encontremos en el campo. Sí, sería lo bonito. Alrededor de, al aire libre, con sol. Podemos hacer aquí una entrevista. Aquí da gusto estar en Almería. Este es el mejor sitio del mundo. Gracias a Dios por las pocas comunicaciones que hemos tenido, pero por un sitio tan agradable que tenemos. Hemos tenido un impacto muy pequeño dentro de esta situación. Pero es un gran sitio para estar en Almería. Así que te espero aquí. Yo también lo creo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!